El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cesado de manera fulminante al hasta ahora al jefe superior de Policía en Navarra, Daniel Rodríguez, por el escándalo de unos tuits injuriosos. El comisario jefe de Policía Nacional se encontraba desde esta noche en el ojo de la tormenta tras revelarse unos supuestos insultos en las redes sociales vertidos desde una cuenta en Twitter. Según aseguraba el diario .es, Daniel Rodríguez había insultado desde ese perfil supuestamente anónimo a varios políticos de Podemos, a la alcaldesa de Barcelona, a la presidenta Barcos e incluso ha defendido la participación del golpista Tejero en un acto público invitado por el jefe superior de Policía de Madrid. ¿Qué ha sucedido esta mañana? Pues bueno, que nos ha sorprendido absolutamente a todos. Pues bueno, hemos comprobado que había unos tuits en redes sociales que nos parecen totalmente desafortunados, muy desafortunados, totalmente intolerables, tanto para esta delegación como para mí como delegado del Gobierno y que por supuesto rechazamos rotundamente. No podemos consentir desde la Administración General del Estado ni desde las instituciones que viajan ese tipo de insultos y mucho menos comentarios que puedan llegar a ser apología pues de esas etapas tan oscuras de la España. Arasti ha confirmado que este cese y dimisión ha acelerado el relevo del jefe superior de Policía que ya estaba previsto desde hace algunas semanas. Todavía no hay sustituto para Daniel Rodríguez. Estadio Corte